¿Qué es el teatro negro de Praga? Bueno, esto no es el teatro negro de Praga, o sea, esto es un error de iluminador que se piensa que esto es algo artístico o no prendió la luz cuando estoy hablando, o sea, así arrancamos el programa y estamos hasta las pelotas. Poné la luz, por favor. Ahora sí, ¿qué tal? Ahora sí. Bueno, lo que para usted le parecía algo artístico es una gran boludez que ha cometido el iluminador. El iluminador, si tiene dignidad, échese. ¿Qué tal? Buenas noches al programa. Yo diría que ustedes estaban esperando. El año pasado este programa se llamó Edición Chiche Bombón. Este año la fantástica producción me ha prometido un programa absolutamente renovado, bien digo, y este programa se llamará, a partir de hoy, señora y señor, Edición Chiche Bombón Evolution. Bueno, ahora yo le pregunto por qué la diferencia. Alguien que me explique la diferencia y tardás un año en rematar el gag. Claro, entraste después, 10 minutos después de que yo dije Evolution, o sea que el gag de Evolution lo dejamos para otro día. Ahora, ustedes se creen, o sea, al papanata que llegó tarde, le digo, la diferencia del programa del año pasado con este es por ese cartel de polón, es una cosa fantástica. O sea, así arrancamos el programa. Aunque usted no lo crea, estamos en vivo y en directo, y este es que solo tiene una sola pasada y no hay vuelta atrás. Quede como quede. Aunque usted no lo crea, sigo estando en el canal. Contacto yo exclusivo con nada más ni nada menos que Michael Jackson en los Estados Unidos. No es un video de thriller cuando se disfraza de monstruito, no es una operación cuando se pone de blanco a negro, negro a blanco, me he perdido. Y simplemente lo que yo le digo es la nota que estábamos esperando. En vivo habla con chiche Michael Jackson. Michael Jackson... Ese negro se lo voy a cortar. No gíme qué. No hables en quichua, hablá en inglés. ¿Entendés? O sea, he estado hablando con Michael Jackson que me decía... Estábamos a punto de salir al aire. Me dicen que no está Michael Jackson. Yo pagué el satélite y que hay otra nota más importante por el momento que Michael Jackson. Bueno, más importante que Michael Jackson, la producción me dice que acá tengo a mi izquierda, a la derecha del espectador, un personaje que seguramente dará que hablar. Este personaje es el porno estar argentino que está haciendo furor en todo el mundo y que le han... ¡No, no, 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 no. Bueno, la primera vez que escucho que habla un porno estar, es genio, le digo, o sea, no hay ningún mérito de tener la garropa ganada y que te la firme. Atención, ¿cómo es su nombre? Renzo Dappé. Renzo Dappé. Es un gusto y es interesante dialogar con usted porque con un porno estar es interesante hacer una nota, pero usted habla el mismo idioma, es argentino, o sea, la envidia de todo el mundo aquí en este país. Muchas gracias. ¿Usted es consciente? ¿Es consciente que le acabo de decir que no a Michael Jackson para escuchar su fantástica historia que nos va a deslumbrar a todos y hacemos 80 puntos de rating? Hizo bien, chiche. Hizo bien. Debe ser... O sea, atención. Debe ser... Debe ser complicado exponerse ante las cámaras manteniendo una relación sexual. Debe ser complicado, me imagino, para el que lo hizo, alguien lo habrá hecho. Yo no tengo ni idea. Te acabo de tirar un centro y me devolvés un ladrillo, o sea, no, no, pero nada, o sea, ¿usted alguna vez usted filmó una situación copulando o de desnudo? Yo filmé una vez un viaje a Bariloche con los compañeros de la escuela, pero fue lo único que filmé, chiche. Pero que estaban todos en bola, o sea, ¿por qué mierda le ponen porno estar argentino? No, hacía frío, chiche, no podían porno. Escuchame una cosa porque estás a punto que te pegue un boleo en el culo directamente. ¿Alguna vez usted interpretó un personaje copulando con mujeres de libre sexo? No, yo, chiche, me baño en slip, soy muy pudoroso, no podría ser. Pero pará, no se rían porque esto es para llorar, esto no es para reírse. ¿Por qué carajos la producción me dice que tengo que entrevistar al porno estar argentino que está haciendo furor y que le han intentado dar todos los premios del mundo cinematográfico? Porque soy el porno estar argentino, chiche, me perdí el bautismo de mi dejado por no estar, me perdí mi propio casamiento por no estar en la boda, me perdí la fiesta de Diego, la despedida por no estar, chiche. Y le digo más, no pude recibir los premios por no estar. Yo te voy a decir una cosa, acá vamos a decirle que no es Michael Jackson por esta pelotura, tuviste todo un año para pensar un personaje como la gente. Si te vas rápido, te vas a salvar de una patada en el culo por no estar. O sea, rajá antes de decir, y mirá cómo se va, es como quien roba un estéreo, pero es un ladrón, es un chorro. De Guatemala, sí, aunque usted no lo crea, seguimos con la misma pelotura desde el año pasado. Equipo que gana, no se cambia, pero sería bueno que me sorprendan alguna vez. Ah, bueno, yo ya lo terminaría acá. Esta persona que estamos viendo en pantalla. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué aplauden! ¡Si no lo conocen! Esta persona viene munido de un baño químico. Primero le vamos a preguntar cómo es su nombre. Primer programa de edición, Chiche Bombón evolucionada. ¡Teresito Ferrum, Chicho! ¡Teresito Ferrum es el hombre que asegura a todo el mundo que se puede teletransportar a través de las cañerías cloacales! Escupe todo, una cosa de esta. O sea, ¿usted asegura que se teletransporta por las cañerías cloacas? No, 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 lo corrijo, Chiche. ¡Me teletransporto! ¡Teletransporta! A por Teres, o sea, se teletransporta. Por las cloacas. ¿Usted asegura que supera la barrera del sonido teletransportándose por las cloacas? Así es, Chiche. O sea, que echa por tierra que primero va el sonido y después el Teres. Así es, voy a los pedos. A los pedos. Atención, producción, fantástica producción. Tenemos un móvil en vivo en el obelisco para hacer esta experiencia extraordinaria. Tenemos las imágenes, por favor, director. Ahí estamos, en vivo y en directo, la imagen. Ahí tenemos también lo que sería el dispositivo, tipo la película La Mosca, interpreto yo, ¿no? Así es, Chiche. La Mosca seguramente tiene que ver con todos los católogos. Bueno, atención, ¿usted tiene alguna manera, alguna técnica de teletransportarse por las cloacas? Bueno, sí, ¿cómo no? Primeramente, hay que tomar un to... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué está? ¿De qué añadir a líquido? Si no entiendo de qué se ríe. Ahí está. No lo hagan esto en sus casas. Atención, niños. Atención, porque puede ser problemático. A los padres de los chicos, no se hace esto en sus casas. Y nos rociamos un poco con destapador cloacal Fix Fix Allen. Ahí está, lo está vendiendo en este preciso instante. Atención, ¿usted asegura ya teletransportarse? Estoy listo para teletransportarme. Adelante, bueno, entre e ingres. ¿Qué es eso? ¿Pero qué hace este señor acá? Está haciendo sus necesidades. No, va a estar jugando el Jenga, chiche. Bueno, pero, a ver, bueno, esta es la producción perfecta. El señor se teletransporta, como en la película La Mosca. Dice, a ver, ahí va para allá. Vamos rápido, imagen en vivo, obelisco, me escucha, no tengo... Imagen, ahí lo tenemos, ha salido. Aquí estoy, chiche. Sí, en el obelisco. Yo no le pregunté dónde estaba y ya me conté. Muy bien, Kenny Ben. ¿Está en vivo? Sí, aquí estamos en vivo. ¿A qué hora es? Sí, a la misma hora que allá. Voy para ahí, chiche. ¿A dónde? Pero si yo no lo llamé, a ver, atención, se está por meter, está golpeando. Ya no, pues, todavía no va. Vengo muy rápido, chiche. Sí, le ganaste al video, o sea, es rapidísimo. Bueno, segunda experiencia pedorra en el programa. Tenemos otro móvil, a ver, ¿a dónde tenemos otro móvil? Y sorprendanme, director. En la, ¿qué se hizo? ¿Eso es la recoleta? Recoleta. En la biela, es eso. Así es. Bueno, un gran abrazo a toda la gente. Volvamos para acá. ¿Usted asegura también poder viajar a la biela en cuestión de segundos? Tire, transportándose. Ya estoy ahí, chiche. Le quiero desear mucha suerte, pero acá decir mucha mierda no corresponde. Muy bien, qué nivel. Bueno, muy bien, qué nivel la pelota. Atención. Vamos a la imagen. Ya se metió, se escuchó el ruido. Imagen en recoleta. Ahí estamos. Aquí estamos, chiche. Buena recoleta, la biela. Está, está. Qué nivel, chiche. Le hago una pregunta. Voy por ahí enseguida. Pero déjeme que le haga una pregunta. No me dejes. Pero para decirle a la gente, escuche, ahí está llegando. Ahora a ver si tenemos la imagen de acá. Y está llegando. Impresionante. Ha venido desde la recoleta. Bueno, la segunda experiencia que me... Ahí está, quédese así porque la baranda está... Recién le dije, yo estaba mirando que había una señorita. No sé si usted puede, yo diría, teletransportar a un acompañante. Sí, camarachiche, enseguida se la traigo. Trae la chica esa de... ¡Qué nivel! ¿Qué nivel? Bueno, atención. Se está metiendo a ver si puede hacer la experiencia con dos personas. Sí, aquí estamos nuevamente vivos desde la recoleta. La podría llamar, por favor. ¡Muy bien! ¡Qué nivel! Llámenla, por favor. Señorina, venga para aquí. ¿Qué es italiano? Señorina, le dice. ¡Venga, venga! Fíjense lo que es esa mujer. Vamos a mostrar, machiche. Bueno, rapidito. La parto... ¡Muy bien! ¿Cuánto salía de la historia? ¡Es en dólares, machiche! No hay problema, lo paga la producción. ¡Muy bien! ¡Qué nivel! ¡Vamos para aquí! Vamos para acá. Atención. ¿Qué hora tiene ahí? ¡Qué nivel! ¿Qué hora tiene para saber? Bueno, no me escuchó en ese momento. Y atención, está llegando acá. Muy bien, con la señora... Esperá, un cachito. Me parece que te olvidaste... Va, no es que te olvidaste algo. Trajiste mucho, que es otra cosa. Perdón. No, es mentira. Esperá, ¿qué es esto? ¿Qué ha sucedido? Estamos en el remate. Es el primer chiche del año. ¿Qué? ¿Qué explicación me da? Todo el tiempo, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de qué? ¿Este nivel? ¿Qué nivel? Salí. Pero hablá, carajo. No sé qué decir. ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que viene con la... nariz tapada y viene respirando por la boca. Bueno, borrate... Ahí se dice, ahí se está borrando. ¿Qué lo aplauden? Lo están aplaudiendo al pego. Bueno, perdónenme, pero yo noto una gran diferencia con lo que yo miré, con la señorita que vi en Recoleta y con lo que estoy viendo ahora. ¿Cuál es? ¿Por qué? Soy la misma, chiche. Estoy hinchada por el agua. Ay. Está hinchada por el agua. Yo no sé si alguien quiere hacer el esfuerzo de pincharla para que se base el agua. No lo sé. Pero está hinchada por el agua y yo estoy hinchado a los huevos con este programa de Porqué y Arremato. ¡No, no, no!